pues gracias por invitarme pero te costó te costó dinero no es cierto no te costó nada wey un mensaje y fue como ok está bien pero sí bueno vaya y ahorita bueno ahorita cómo te sientes me siento más tranquila porque este fin de semana me fui a Taxco y me exorcicé con demasiado alcohol y creo que ya se fueron mis demonios yo tengo que decir algo un beso de 3 para mí es menos que un beso de 2, un beso de 2 es muy personal, un beso de 3 es como desmadres ok pues bueno chavos y chavas genial que bueno que estén aquí el día de hoy estamos con una persona que me ha generado demasiado interés también poder platicar con esta persona y que veamos que sale de esta plática de seguro va a haber muchísimas mentes morbosas pero antes del morbo yo creo que lo importante es descubrir lo que hay detrás de las personas así que el día de hoy estamos con Marcela cómo estás Marcela muy bien y tú genial no te imaginas qué feliz me siento de poder lograr esto y para mí esto es un logro enorme yo considero que las personas independientemente de lo que vemos afuera o de la posición en la que el mundo las ve en el interior nosotros de manera personal sabemos quiénes son importantes para nosotros no son las personas que generan a lo mejor un impacto en nuestras emociones o en nuestra forma de ver la vida y a lo largo de este de este trayecto de crear contenido eres parte de esas personas que también me ha generado muchísimo interés y créeme en este momento para mí es algo genial sabes poder platicar con alguien que yo admiraba desde hace mucho y que en mi perra vida empecé a imaginar que podía estar en la videollamada contigo pues gracias por invitarme pero te costó te costó dinero no es cierto no te costó nada más que nada yo te acuerdo un mensaje y fue como ok está bien yo creo que es como depende de cómo me agarren o más bien leer el mensaje porque o sea a veces me lo mandaste por instagram y a veces es súper difícil poder llegar como a leer todos los mensajes trato de de verdad que trato de leerlos todos y es si me agarras de buenas no me agarras en mis días si lo llego a leer y no me agarras así de malas puta porque hay unos que solo me o sea como que quieren empezar a escribir con un hola y ya ahí es como ve que no fíjate que en tu caso sí así fue muy 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 de raro porque te mandé un audio yo yo te iba a escribir y fíjate cómo es el contexto en el que te escribí no también me escribiste sí me escribiste y audio aunque aunque fue como ala es mucho texto güey me sordeo ahí sí yo dije rayos me sordeo lo escuché ya fue como ah será que se dé cuenta que estoy emocionado escribiendo güey es que entiende que es mucho ay se escucha bien mamón güey qué horrible pero pero güey a veces tienes tantas cosas que hacer de verdad tantas cosas y sí como que lo principal lo leo y y leí como lo principal y hay veces que como que está muy o sea mal redactado o muy enredadizo que es como verga no entendí perdóname perdóname y te juro que me duele decir así como lo siento lo siento pero no te entendí porque si no entendía la primera güey te juro que la conversación va a ser complicada si me explico sí 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 y se escucha muy mamón lo juro no hombre cómo crees no sé así güey no porque a lo mejor y alguien dice ah no mames pinche vieja mamona es que fíjate ahorita tocando ese punto muchas personas piensan que porque este su popularidad o la posición en la que la posición en la que están en internet se las deben al público deben de estar al pendiente de todo lo que pasa en el público y no siempre es así sabes hay un chingo de millones de personas que están en ese momento a lo mejor mandando mensajes o a lo mejor no pero también uno tiene cosas que hacer en la vida no y no es porque no le vayas a poner atención a las cosas que te mandan o los saludos yo trato de verdad que trato de leer todo 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 aunque te lo digo así como te digo no puedo contestar todos los mensajes y lo que son concisos y los que sí tienen algo que decir los trato de contestar aunque en verdad a veces no puedo güey leer todos ahí aplica la calidad de mi humor la cantidad de mi tiempo aplicar un chingo de factores supongo yo en mi caso y aparte güey varía o sea te juro que todos los días varía no puedo no puedo yo Marcela decir bueno hoy o sea me acuerdo que hasta me dijiste yo pensé que eran las 11 de la mañana el primero o sea aquí quiero decir algo teníamos un podcast Hugo y yo el primero que vamos a ver pero fue mi culpa esta sí fue mi culpa me dijo oye qué te parece si eras 11 a.m. el miércoles y le dije sí ok me parece cool me dijo 11 pm y yo en mi cabeza dije 11 a.m. güey porque era trabajo y a las 11 am o sea la mañana se hacen las cosas y en mi cabeza sí era güey te juro que yo me duermo a las 10 o sea nunca me pasó que a las 11 pm pero fue mi error por no leer güey entonces ya se acercaba el día y un día antes me dijo qué onda Marcela güey quiero decirte que cuando leí ese mensaje güey soy otra persona cuando me va a bajar o sea de verdad quiero controlarlo y no puedo soy otra persona o sea sí se llama o sea sí tiene un nombre síndrome disforbi no sé lo va lo busca ahora y te digo cómo se llama pero sí o sea sí pasa no es parecido al pm si te afectan cabrón sí pasa güey y hay gente que neta no va a trabajar porque no puede controlarse o sea quiero creer que no es tan grave pero sí sí pasa que no puedo güey o sea no puedo y justo si hubiera pasado esa plática en ese momento te hubiera tocado güey así asco y me dice güey me dice oye Marce pues ya mañana hay la plática espero y y te pase y espero que que esté todo relajado agárrate un tequilita y pues plática relax y yo te juro que fue como estaba súper amargada güey y yo si quisiera estar relajada yo hubiera agarrado un tequila ¿no? o sea o sea mamás así aparte como voy a ah que me ríe ajá güey aparte como voy a tomar a las 10 am creo que fui al día siguiente le dije a mi novio mi novio así como se empezó a cagar dijo ¿qué te pasa güey? o sea ¿qué te pasa? ¿en serio que le pasa al mundo que está todo así? y le dije no mames pero le contesté sí estuvo bien y me dijo ah no sí sí le contestaste bien se ve que no estás toda loca no pero hubiera estado también chido haber pasado por esa experiencia no yo no soy yo no soy de que ay voy a publicar que me inventó la madre no hubiera estado chido no se trata no se trata de que va a publicar a ver a ver no hago las cosas yo no hago las cosas porque algún día tú vas a publicar hago las cosas porque esto es entre tú y yo y no quiero yo hacerte sentir mal güey claro la gente no debería hacer las cosas porque ay me van a exponer no 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 porque no se hacen y ya así son las cosas no se trata de porque me van a exponer fin o sea un un vato no debería hablar a alguien porque ay me va a acusar no güey porque no se hace sí ¿sabes? o sea no se trata de eso en ningún momento y yo pude decir cabrón si tú me llegas a exponer pues decir ay me sentía de la verga o sea yo lo estoy diciendo ¿sabes? no pero vaya y ya pero pero si te estoy diciendo que en ese momento me sentí así como qué amargadas fuck güey pero sí bueno vaya y ahorita bueno ahorita cómo te sientes me siento más tranquila porque este fin de semana me fui a Taxco y me exorcicé con demasiado alcohol y creo que ya se fueron mis demonios genial y ya pasó el periodo entonces uff más bien ya va a empezar el periodo pero a mí lo que me pega es antes de ay 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 bueno entonces la pregunta inicial ¿a qué se dedica hoy Marcela? ¿qué haces de tu vida? ¿qué eres? ¿qué haces? ¿qué te dedicas? ok pues yo sigo subiendo contenido aunque ya no tanto en YouTube creo que ay estoy muy deprimido debería empezar de diferente pero ya no hago tanto contenido en YouTube me encantaría pero la motivación no la tengo güey o sea tengo que aceptar que que desde el 2019 es la crisis del 28 o sea dicen que es la crisis de los 30 pero en 2019 ¿cuántas horas tienes? ahorita 30 2019 tenía 28 ¿cuántos tienes? 34 ya voy para 35 ¿qué creíste que era más grande o qué? no pues yo pensé que éramos como del mismo vuelo dije yo como de la misma generación por ahí tengo 30 tengo 30 años y en el 2019 tenía 28 y dicen que es el es la crisis de los 30 empiezan a partir de los 28 y es el saturnazo güey o sea si sea le llama astrológicamente el saturnazo que es cuando tu carta en astral estás dando vuelta a Saturno no sé qué chingados es el punto es yo te agarro el rollo el punto es de que en ese momento es como qué estás haciendo de tu vida y fuck o sea te deprimes o sea te deprimes de ley y tienes que agarrar el pedo ¿no? entonces a partir de ahí fuck güey estaba como muy aguitada nuevo gobierno no había marcas horrible güey o sea a mí a mí me pegó el 2019 cabrón 2020 2020 ya como que fue como ay a huevo OnlyFans ajá ajá ah oye sí sacaste tu OnlyFans y este pero te tardaste porque yo creo que no había la plataforma o el mundo a lo mejor no estaba preparado de manera digital para para adquirir un servicio de esa manera en la que fueras fácil podías controlarlo tú o sea que tú te puedas dirigir fíjate que veo mucha gente que decía ay no mames eso también lo hubieras hecho cuando empezaste y es como güey ajá güey imagínate yo hace 10 años yo haciendo eso también es como güey si por un escote se ponían locos güey locos de lo puta que era por un escote tú no sabes güey yo no sé cómo cómo es ahora pero lo veo como más relax y la gente defiende más este pedo del feminismo si alguien quiere usar un escote si yo tuviera el cuerpazo también me pongo en OnlyFans pero hace 10 años realmente era un pedo muchísimo más diferente y hace 20 olvídate pero bueno hace 10 que yo empecé güey usar un escote era de eres una puta y los comentarios eran de puta y no me bajaban de puta y horrible güey imagínate OnlyFans hace 10 años no mames o sea en ese momento yo creo que no hoy sí me vale 3 kilos digo de hecho hago súper explícito contenido y like a mí yo me siento bien pero en ese momento no creo que hubiera tenido la capacidad mental para para lidiar con eso ahora tú me estás preguntando qué haces déjame terminar creo que hago contenido contenido en redes sociales te podría decir que hago eso imagínate yo porque igual y tengo un trabajo de oficina y ahí tengo digamos cosas que hacer podría decir no pues hago esto y se escucha como formal pero es que realmente hacer contenido es este no solamente pertenecer a una empresa a la que se dedica a hacer contenido o sea tú te debes al internet vives del internet ¿no? y en el internet ¿qué tiene? ¿cuál es la materia prima? el contenido el contenido que hagas hoy en día hay un tipo bueno hay diferentes tipos de contenidos pues puedes hacer un chingo de contenido y tampoco ganar dinero que me pasó bastante tiempo o sea muchos creen que por tener un chingo de seguidores ya tienes un buen de dinero y no es cierto sí sí yo creo es que hay es que el internet es un mundo no es un mundo son muchísimos mundos porque los grupos sociales son diversos y este miles de personas te pueden atacar mientras otras miles de personas te pueden apoyar y miles de personas les da le vale madre lo que esté pasando o sea y nos enfocamos a veces en momentos en los que nos sentimos tan mal porque lo por lo que están diciendo cuando también hay un mar de gente que de verdad le vale gorro lo que estás haciendo o te apoya o independientemente entiende cómo funciona esto ¿no? pero por ejemplo yo no lo veo es que hay sentimientos encontrados y también super un chingo güey o sea por ejemplo yo yo de verdad quiero que cambie México en verdad güey o sea deseo este cambio muy cabrón y no creo que vaya por ahí el cambio este el mundo tiene muchísimas opiniones y hay personas que tienen un un este público inmenso ¿sí? y puedes tú decir ok yo puedo decir algo e influenciar en la sociedad de manera positiva o negativa y esto lo entendemos pero luego a veces decimos que es nuestra opinión y que deben de respetar nuestra opinión independientemente les agrade o no y no por eso deberíamos de ser atacados pero olvidamos que tenemos a un mundo de gente que está detrás de nosotros que tenemos como que ese esa posición en la que muchas muchas personas nos escuchan y de manera indirecta podemos influenciar en estas personas es como si por ejemplo ok 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 puedo decir te entiendo perfectamente tu punto 100% pero entonces ¿quién quién controlaba la televisión y los opiniones y los anuncios ¿quién güey? ¿quién güey? uno el usuario debería de controlarlo entonces ¿por qué el que tenga seguidores y puede dar su punto de vista no lo puede decir también hay otros que estarán en contra ¿por qué tengo que decir el punto de vista que todos están? ¿por qué antes que no había como redes un chingo de redes sociales porque solo había dos canales de televisión y te metían lo que querían güey bombas de humo lo que sea sí sí porque tenía que escuchar yo esa opinión y esa opinión era Ibai y ahí ¿quién controlaba? ellos eran los influencers güey y no había moderadores no lo sabía y ahora llega un pendejo de internet con un chingo de seguidores y ahora sí le quieren decir güey debes de controlar lo que dices no no estoy de acuerdo que estoy de acuerdo que hay un poco de incoherencia o a lo mejor molestia de parte de tanto el público como del que tiene la voz el micrófono o el espacio o sea hay una incomodidad de parte de las dos de los dos lados pero aquí es donde deberíamos de ser a lo mejor un poquito más inteligentes que los que ya la cagaron en este caso por ejemplo la tele la radio esos medios de comunicación el periódico 100% y podríamos yo 100% y podríamos agregar que no nos cuesta más que 2-3 segundos más decir es mi opinión y ya o sea con esa frase que decimos es mi opinión y ya no estoy diciendo que es mi opinión así es así es claro pero y eso ya hace la diferencia la libertad de expresión hoy en día pues está muy cabrona ya ves que ya no puedes agarrar y decir cosas así de ligera es que yo vi algo y que es algo súper real yo creo que todo en exceso es malo todo con moderación y creo que ahí es cuando también tiene mucho que ver la libertad de expresión y eso es algo que nadie lo ha tomado en cuenta güey o sea eres libre de expresarte pero güey modera también tus palabras porque también son pasados de verga güey oye pero no te produce curiosidad ver cómo es que algunos creadores de contenido llevan su contenido de tal manera que evaden a la sociedad y se ven bien o sea vamos a hablar de Luisito Comunica por ejemplo digamos yo no yo no estoy haciendo ni mencionando su nombre para traer más visitas pero creo que que los que creamos o los que hacemos contenido nos damos cuenta de las acciones que hacen en internet ciertas personas y dicen me gusta cómo lleva su contenido me gusta cómo es lo que muestra porque a lo mejor hay cosas que no sabemos y digo yo en algún momento también he visto porque soy muy observador de lo que pasa detrás y me imagino cuál es la actitud de la persona después de grabar o después de parar la cámara ¿no? de parar de grabar y digo ¿qué estará haciendo? ¿estará cagando? ¿estará comiendo? ¿estará echando ese merito? ¿estará cogiendo? ¿qué estará haciendo? ¿no? esas cosas pasan por mi cabeza y yo creo que hay personas que han sido muy inteligentes de ver cómo la sociedad y cómo el mundo está funcionando para que tu contenido te permita ganar dinero y vivir de ello de tal manera en la que tú te sientas cómodo digamos entre comillas expresando tu libertad de expresión digamos haciendo válida tu libertad de expresión pero también funcionando con lo que el público quiere escuchar ¿sabes? o sea como que tienes que andar combinando las cosas para un poquito de esto un poquito del otro para sentirse cómodo dentro de la creación de contenido pues yo lo entiendo y creo que yo también soy así creo que sí me escucharon hablar a mí dirían verga qué asco de persona no sé bueno qué asco pero pero sí el pedo es eso güey que hay que moderarse un chingo hay que moderarse hay que tener como control de lo que dices y y lo que hace Luisito creo yo es que ver las dos caras de la manera de la moneda viendo su forma de expresión de o sea su punto y también diciendo yo también sé que existe este entonces ahí ya está dando las dos y me parece 100% honesto güey 100% cool o sea no está diciendo así tienen que ser las cosas ajá es como que me dejo llevar por la ola pero también doy mi punto de vista por aquí y me parece bien güey creo que es algo muy interesante como que sabe mezclar las cosas y sin embargo hay otros extremos otros extremos dentro de de la línea de la comunicación que está por ejemplo Luis Miguel Luis Miguel es una persona enigmática que no permite que entren a su vida y sí la gente habla de él y todo el rollo pero cuando él habla realmente es muy breve y ha crecido no solamente por su talento sino por la polémica que genera su incógnita de saber qué hay en su vida o sea cómo es que todos los factores guapo talentoso enigmático atraen a la sociedad cómo es que de este otro lado una persona buena onda que genera contenido que viaja que da puntos de vista un poquito relacionados con lo que la gente quiere escuchar realmente uno se tiene que sentir a gusto con lo que está haciendo ¿sabes? ya no es tanto el dinero si que lo hago por dinero sino me siento a gusto y es ahí donde tú me imagino que estás en la parte de YouTube donde a lo mejor como que tienes un relajo a lo mejor qué sé yo yo estoy hablando por hablar no sé claro qué pasa hoy en día con tu estima qué es lo que un relajo creativo sí sí pues básicamente eso o sea sí creo que es como un relajo creativo que quiero hacer como mil cosas y a la vez es como no hago nada lo último que hice fue una casa embrujada me encanta oye eres una persona que como lo acabas de decir que tienes un relajo creativo pero que tienes que eres ¿sabes? creo cuál es la palabra que te puede definir un poco más eres intensa ah súper güey súper sí mucho si te enojas te enojas a lo cabrón o sí ah sí sí me enojo si te enamoras te enamoras a lo cabrón sí cabrón todo sí siempre al 100 así hay que vivir ¿no? que te da no pues sí si me deprimo me deprimo a lo cabrón güey sí sí no o sea hoy en día tienes amistades tienes amor tienes amor en tu vida sí tengo pues creo que ahorita estoy equilibrada o sea tengo equilibrada no creo que tengo de todo ahora menos creatividad ¿qué es lo que te impulsa entonces? olvídate de la creatividad ¿qué es lo que te hace sentir bien en las mañanas cuando te levantas? ¿quién te dijo que me siento bien güey? ¿no te sientes bien? no siendo media agüetadilla sí ya empecé a hacer ejercicio porque creo que cuando empiezas a hacer ejercicio ya como que agarras la endorfina se llama sí sí pero sí güey te digo que con razón este cuando me dijiste no es que voy a ir con un psiquiatra dije güey ¿qué pedos tendrá? yo yo he ido no no voy con psicólogos y psiquiatra pero por pues por paz mental ¿no? creo que todos necesitamos o sea a comparación de mí o sea hay gente que está mucho mejor y mucho peor pero ahora no es tema de compararme ni es tema no es tema de compararme y no es tema de andar ahí compitiendo es un tema mío personal y yo como me siento mejor y yo ¿qué tengo que hacer para yo conmigo? y hablo de los dos temas de que yo sé que hay gente más jodida yo sé que hay gente más de todo como peor y como mejor pero esto es mi pedo ya cuando sabes cuáles son tus pedos y dices bueno ya más o menos sé tratarlos a ti que es lo que te ayuda cuando mantenerme mantenerme ocupada pero para mantenerme ocupada es lo más difícil o sea el decir tengo que hacerlo es está cabrón pero obviamente esa es la respuesta pero el querer hacerlo está cabrón y ahora tú hoy en día que te dedicas a la creación de contenido pues para otro tipo de público digamos más adulto y que tienes una relación sentimental ¿cómo conllevas todo esto? ¿cómo te la pasas? ¿te la pasas rehenas? ¿tienes pedos? pues es lo que tú dices este es que nunca había estado con alguien tan sano y tampoco que respetar sano sano emocionalmente sí sí exacto entonces creo que si no estaría sano él de la cabeza no pues no se puede y más que nada es súper sano y es seguro güey más que yo güey o sea cabrón de hecho yo creo que yo o sea me pongo en su lugar digo pero está muy cabrón o sea lo amo no puedo porque o sea yo contesto los mensajes güey y hasta él me dice yo entiendo que contestando los mensajes te puedes poner cachón y yo ok eso me calma güey porque soy súper fiel y a veces es como wow o sea no quiero hablar del tema güey pero pero la neta es muy sano él y y no y es un nivel de conciencia un poco complicado de comprender porque no toda la gente lo llega a comprender es que es una parte el otro día me puse el huevo y salí y al día siguiente ahí voy con él y le digo güey tengo que hablar contigo y dice ¿qué pasó? y me dije güey me dio un beso de tres muy cabrón virga ajá porque no puedo no mentir güey no puedo o sea no puedo al menos fuiste sincera no pues y él hace como ok pues no habíamos puesto los límites de salir pero entiendo que pueda pasar o sea súper relajado güey estaba así como temblando y y él o sea no me la hice de pedo nos hizo el ofendido fíjate que ahí en esa parte de cuando uno experimenta fuera de fuera de los sentimientos relaciones con demás personas este es complicado es una es una parte del cerebro que tenemos que tener no sé si evolucionada o por lo menos tener bien pensado qué es lo que creemos con la persona y estipular déjate los acuerdos yo tengo que decir algo un beso de tres para mí es menos que un beso de dos un beso de dos es muy personal un beso de tres es como ves madres no si te a ver te escucho cabrón güey un beso de tres es un beso de tres pero un beso de dos es personal güey es tú y yo y un beso de tres es bueno te parece interesante es un punto de vista que no lo había visto 100% güey o sea yo no me sentí culpable por el beso de tres porque eso es madre pero si te sentiste de alguna manera comprometida en decirlo porque tienes alguien que déjate no de rendirle cuenta sino de alguien que sabe no y porque alguien que estaba no y porque alguien que estaba ahí del beso de tres pues tenía como estaba hablando con esa persona obviamente era guapo obviamente o sea bueno te diré que hoy en día las parejas y acabo de ver por ahí un video que lo decía que lo que hacemos es buscar a alguien que tenga como afinidad a nosotros y buscamos como esa pareja perfecta pero realmente es lo que menos debemos de hacer como seres humanos sanos emocionalmente digamos ya cuando sentimos que estamos un poco medio aptos para convivir con demás personas de manera sentimental yo creo que la pareja se construye o sea no es algo que tú digas es que yo te conocí de esa manera y así como eres me gusta que seas no no en el momento vamos a ir cambiando vamos a ir evolucionando vamos a aprender uno del otro y nuestro mundo el que creamos tú y yo como pareja va a ser nuestra forma de pensar independientemente le guste a la sociedad o no cien por cien entonces es importante que sepamos a lo mejor que hay cosas que a la gente no le agrada y puede estar molestando y puede estar chingando la madre pero hay cosas que solamente la pareja comprende y por eso hay un chingo de montonal de tipos de relaciones ¿sabes? o sea así como hay fetiches así hay un team chingón montonal de formas de llevarse de personas pero lo que sí no tenemos que olvidar yo creo es que somos seres humanos que tenemos un lado emocional que tenemos que cuidar y ese lado emocional solamente nosotros somos los únicos que podemos permitir quien entra agredirnos y también quien se involucra dentro de nuestra forma de ser ¿sabes? también somos responsables de a quien metemos a nuestras vidas ¿no? claro independientemente de que tú a lo mejor seas un poco más liberal o que pases momentos en los que a lo mejor a otra persona en otro tipo de relación vea como muy loco como que muy este de otra forma de verla ya la única que lo está viviendo eres tú y tu pareja ¿no? yo y digo yo o sea no es que me lo digan no es que ella quiera que yo sea así o sea yo como persona yo estoy casado a lo mejor hay cosas que ya no me agradarían hacer porque no me siento cómodo es que déjate de lo que lo que yo le vaya a sentir a la persona es que yo no me siento cómodo digo ya o sea ya lo viví para eso mejor no me caso y soy un desmadre digo yo o sea yo ¿no? como varón y a lo mejor podrá haber momentos en las que diferentes personas piensan de diferente manera pero ese era mi punto de vista de que ya como casado pues hay cosas que yo ya no me permito y no porque me las limite sino que ya no me agradan ¿sabes? ¿no? claro y si mi esposa igual quiere seguirme el rollo que chingón si no ya será mi decisión entonces no será su culpa sino mi decisión si quiere estar ahí o no si me explico es que no somos de nadie ni nadie nos pertenece aunque estemos casados eso es correcto eso es 100% real no somos de nadie ni le pertenecemos a nadie eso estoy totalmente de acuerdo pero decides estar con alguien y vivir y crecer con alguien ok y hay un papel legal y porque el mundo es así y legalmente te ayude que sea no y porque tú lo decidiste también si los términos son ah bueno cada quien haga su desmadre pues venga güey si o sea aquí aquí este el detalle es que es la decisión de uno dice por ahí dicen las personas y lo llega a comprender la única persona la única persona el único pariente por así decirlo que que es nuestra decisión es nuestra pareja o sea no podemos decir no quiero a mi mamá como mamá no quiero a mi papá como mi papá ni a mi hermana ni a fulanito ni a fulanita que son de mi sangre que son de mi sangre pero a la única a la única persona que si elegimos es a nuestra pareja y esa es completamente nuestra responsabilidad saber si estamos ahí o no es verdad o sea está bien que la caguemos no está bien y todos esos que dicen ay pues ves que me tocó Nele acabas de decirlo es que hay un chico también de mujeres que dicen ay pues es que ya me tocó con el no es que la es que vieras la mujer que me tocó o es que vieras el hombre que me tocó o ya lo tengo que aguantar porque pues es lo que tengo o qué sé yo o tiene que cambiar no no sabes es uno el que decide si quiere estar o no quiere estar es uno el que pone el límite si quieres que te quieran así o no no puedes estar cambiando a las personas cien por cien no o sea independientemente de que las reglas sociales nos indiquen que lo que está haciendo fulanito está mal eso es lo que dice la sociedad pero te digo hay relaciones que saben lo que hacen y cómo lo hacen y cómo se llevan y es su pedo y es su decisión de ellos coexistir en el mismo apartamento qué sé yo sí o sea ya es de cada quien así que hoy en día las relaciones humanas las relaciones sentimentales entre parejas este realmente deberían de estar sujetas al hecho de que uno decide si quiere estar ahí o no no es de lo que me tocó no es de que tiene que cambiar porque yo soy así no es que las cosas dice dice la biblia que así es la pareja no no yo no creo que sea así el mundo no debería de ser así y no creo que ni lleguemos a estar cerca de estar preparados para entender esto porque creo que nos hacen falta muchísimas cosas más por vivir claro porque sí lo mismo porque en el mundo nada más pensamos en que hay hombres hay mujeres hay diferentes clases de gustos y qué sé yo pero hay algo en donde todos somos comunes somos seres humanos somos seres vivos que queremos estar con alguien o no que hay relaciones que somos sociables si me explico sí sí güey y sabes qué qué chingón poder platicar contigo qué bueno que te has dado ese momento de espacio y vamos a ver cómo cómo sale este video lo mejor que deseo es que te sientas a gusto que en algún momento sabes que me gustaría la neta independientemente volvamos o no a platicar por una videollamada o por un mensaje de texto la neta no lo sé me gustaría algún día toparme contigo y decirte este tengo que agradecerme a mí la neta me gustaría toparme contigo eres tengo creo que solamente en una mano contaba las personas con las que sí me quiero topar de frente y al menos decirte un hola te acuerdas de mí güey no mames qué pedo me voy a acordar de ti neta eres de esas personas y este y hoy en día muchas gracias no no neta gracias a ti hoy en día puedo decir que hay dos personas con las que ya he platicado que yo digo no mames qué chido que he platicado con ellas qué cool güey gracias y ojalá y encuentres dentro de este proceso en el que estás buscando otra vez la inspiración la encuentres neta me gustaría volverte a ver diciendo cosas de las que quieras decir qué sé yo pero que te sientas a gusto sabes neta chido gracias y pues ojalá y todo se te acomode y esté chido ¿sales? muchísimas gracias Hugo y seguro si nos vamos a encontrar ojalá y sí cuídate estamos en contacto que estés muy bien bye bye me levanto en la mañana y comienzo a analizar el mundo es tan extraño que no entiendo a los demás soy un chavo ruco pasadito de los 30 pero con el flow relajado y sin penas y sin penas brother sin penas relajado soy el marvan soy el marvan 利